Buenas, hola, mi nombre es Siris Elvir, soy coordinadora del colectivo RE, y nosotros somos un colectivo dedicado a la protección y salvaguarda del patrimonio cultural en Honduras. El proyecto que les presento a continuación es Una Casa de la Cultura para la Libertad, un proyecto que inició como un pequeño intento de salvaguarda de patrimonio arqueológico del municipio de La Libertad, y que se ha ido extendiendo hasta la creación de nuevos espacios para la difusión de la cultura local. Para empezar, nosotros teníamos varias formas de trabajo como colectivo, pero ninguna nos había calzado tanto como la idea de Laboratorio Ciudadano que entendimos durante los MOOC que se realizaron en este año. Bueno, para empezar, pues gracias al conocimiento de los talleres en Media Lab, logramos construir una pequeña base de trabajo con un grupo ya coordinado, posteriormente que teníamos en el municipio de La Libertad. Para empezar, ¿dónde queda La Libertad? La Libertad es un pequeño municipio al norte de Comayagua, ¿verdad? No queda exactamente en el distrito central, queda un poquito más de arriba. Y es un pequeño municipio cafetalero que, como muchos municipios en Honduras, no cuenta con un espacio común para las personas. Es bien normal que en Honduras haya un déficit enorme en términos de bibliotecas, museos o, en este caso, casas de la cultura. Y esta es la figura que más vimos posible para poder articular las nuevas opciones de trabajo. Junto con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, el colectivo y el Comité de Profundación de la Casa de la Cultura, generamos un pequeño marco de trabajo distribuido en dos fases, ¿verdad? Bajo también la figura del Laboratorio Ciudadano. En esta primera fase que llevamos a cabo desde octubre hasta diciembre de este año, tomamos en cuenta como primera etapa un análisis de sitio general, ¿verdad? Para incluir el tema de los actores, el tema de la difusión y el tema de los procesos de preinventario de patrimonio cultural en todas sus escalas. A partir de la propuesta de un grupo de trabajo común y la existencia ya de un grupo de WhatsApp previamente creado por parte del Comité de Profundación, entonces tiramos de manera interna la propuesta de las ideas a proyectos, dentro de las cuales salieron cuatro alternativas de proyecto con sus diversos colaboradores. El primero que era un proyecto de mapeo, debido a que hacía falta cartografiar diversos elementos de la comunidad, entonces se distribuyeron para poder hacer diversos mapeos de la comunidad, ya sea pues de crecimiento urbano, de conexión de espacios públicos, etc. El siguiente proyecto que teníamos era de archivos de historia, debido a que necesitamos generar una pequeña memoria sobre la historia del desarrollo de la libertad, entonces empezamos a revisar todo lo que eran los archivos y a crear una línea de tiempo para poder generar una cronología de desarrollo de actividades del municipio. Lo siguiente que teníamos que realizar era un proyecto de imagen, porque hay que empezar a presentarle a la gente, a las personas, no solo a los hondureños, sino que en general a la comunidad, cómo funciona esto de la Casa de la Cultura. Se generó una paleta de colores por parte de otro proyecto que se generalizó, un concurso de logotipo, las bases del concurso, y se realizaron todas las solicitudes necesarias para poder obtener apoyos económicos, debido a que fue la propuesta autogestionada. Y por último, el proyecto de memoria y redes, que se genera en la página de Facebook de la Casa de la Cultura de la Libertad, la pueden buscar por Facebook, en la cual se establecen pequeños relatos, videos, imágenes, y toda la difusión en torno al tema de la Casa de la Cultura. Debido a que no se cuenta con un espacio físico, pues por lo menos por ahora en redes ya tenemos un espacio para nuestra casa. No me queda mucho más que agradecer al gran equipo de trabajo, no están todos aquí, pero por lo menos tenemos a Carlos, a Nelson, a Lenny, y a Rigo, perdón, nos faltó Jessy, han dado un apoyo enorme al proyecto, creyeron en él desde el inicio, y esperamos que para el próximo año les sigan dando todas las ganas que le han dado hasta el momento, a pesar de todo lo que nos ha pasado, porque estas personas no han dejado de trabajar, a pesar de que se nos vinieron dos huracanes encima, y la pandemia. Entonces, han demostrado tener mucho valor, y no me queda nada más que agradecer la oportunidad que nos han brindado para poder presentar el proyecto. Gracias. 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 Gracias.